Hola que tal, bienvenidos al panteón, hoy te tengo un vídeo aterrador que no tiene nada que ver con lo sobrenatural pero créeme que te va a impresionar, checa este vídeo Un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales muestra a un grupo de bailarines en Colombia que mientras sacudían su cuerpo el ritmo del reggaetón, sufrieron una aparatosa caída de una enorme estructura metálica Como aprecias en el material, la parte posterior del escenario se inclina poco a poco hacia adelante hasta caer con violencia y golpeó fuertemente a los jóvenes que ejecutaban pasos enérgicos como parte del espectáculo De hecho, dos de las mujeres que movilizaron sus brazos y piernas recibieron un golpe imprevisto y salieron disparadas directo hacia el público, la cual gritaba ante lo impresionante que resultó la caída De acuerdo con el medio colombiano Semana, estos bailarines constituyen un grupo llamado Airflow Studios y estaban participando en un festival denominado Salitre Urbano en el centro comercial Salitre Plaza ubicado en Bogotá Además, como reporta este medio, se brindó atención por hospitalaria a tres personas lesionadas que luego fueron entregadas a ambulancias de la Secretaría de Salud Por fortuna, no pasó a mayores Yo soy Alex Suiz, esto es El Panteón Si te gustó, por favor, ayúdanme a compartir a darle un like y no olvides suscribirte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!